Vigia Vigia, el título 42, por John Marulanda Estampida humana en el sur de Pakistán El hundimiento de una loza en un templo de la India Pero eso es por allá Por acá en medio de tormentas y huracanes Los norteamericanos viven su propia tragedia Al Instituto Nacional de Migración Le echan la culpa de la incineración de cerca de 40 vagabundos Entre los que se encontraban ecuatorianos Salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, venezolanos y un colombiano En la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua Al frente del Paso, Texas El director del Instituto Nacional de Migración Y la Fiscalía General de la República Se estima como implicados en actividades ilícitas De acuerdo con el protocolo de Minnesota Los investigadores habrían identificado a 8 sospechosos Entre ellos agentes federales y estatales Que emitirán 4 órdenes de detención el miércoles En la sede migratoria están alojados 68 hombres en las condiciones infrahumanas El grupo de seguridad privada Cansa Subcontratado por agente diplomático de Ortega Se dice en medios está bajo escrutinio La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año Cuando los Estados Unidos incluyó la deportación inmediata bajo el título 42 La ley del COVID-19 Vigente hasta el 12 de septiembre de 2023 El país tiene aproximadamente 500.000 colombianos Pero la crisis climática agravándose Nada parece más claro Solo el 10% de la gente nueva quiere trabajar Y el otro 90% No sé qué quieren Dijo un migrante del estado Varina Él y su esposa hacen arepas para vender en las calles Por otra parte más de 9.700 niños Niñas y adolescentes cruzaron en enero y febrero de 2023 La selva del Darién Un número récord 7 veces superior al mismo 27 de diciembre del 2022 Del año anterior Más alta que se ha registrado en un periodo de dos meses Desde que se llevan estos registros Tomando como base los dos primeros meses de 2023 Un promedio de 5 niños por día Llegan solos a Panamá O al menos 200 en lo corrido del año Dice la UNICEF Están los adolescentes que viajan solos Y que son de otros países como Angola, Somalia y Bangladesh En solitario de verdad De acuerdo a eso Que tiene que ver lo uno con lo otro Adendo Lo del ELN sigue dando de qué hablar Resurgió en Europa Aunque nunca lo han abandonado Pues la industria petrolera desde la década de los 70 Y la censura en la cuenta de alias Antonio García